Me conformo con verte, aunque sea un instante Me conformo con mirarte, un momento nada más Para llevarme lejos, el matiz y el comprasque Quedan tus ojos a varios, un turno en la ciudad Me conformo con verte, aunque sea un instante Me conformo con mirarte, un momento nada más Para llevarme lejos, el matiz y el comprasque Quedan tus ojos a varios, un turno en la ciudad Y aunque venimos, no me entiendes Música 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 Música